Escuchas directo Antolín. Ya te quedará poco del corto, ¿no? Dos secuencias. Dos secuencias nada más. Pero que es que todo el personal, que si catarro, que si gripe... Bueno, esto es lo que toca ahora Paco en este momento. Ahora resulta que la secuencia que se hizo hace una semana pues no vale porque resulta que ahora el actor se ha dejado barba. En fin, es una movida buena. Bueno. Hay que repetir todo. Bueno, pero yo no estoy aquí para hablar de mi corto. Ah, vaya hombre. Como hacía Paco en plan, ¿no? Sí. Aquí estoy para presentar al flamante director de la Filmoteca de Santander, Cristian Franco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristian. Le presento como en los conciertos. Sí, ya te veo, ya. Ya has hecho una presentación estelar. Claro. Bueno, ¿y por qué está aquí este señor alto, muy alto? Cuando le vi dije, pero ¿qué altura tiene este hombre? Claro, mira todo desde arriba, ¿no? Lo mira muy bien. Pues si le tengo que mirar yo, que tú eres más alto que yo, Paco. Bueno, el caso es que... Hola, buenos días. Bienvenido a los estudios de Cantabria FM, 87.9, esto 9. Bienvenido a los estudios de Cantabria FM, 87.9, esto 9.9, 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 esto 9.9